Hola, buenas. Hoy día en la unidad de reproducción humana vamos a hablar acerca de la progesterona y de su rol en la inhibición de la ovulación. Revisaremos un artículo que se publicó en el año 2019 por un grupo de médicos de medicina reproductiva de un hospital italiano. Bueno, los autores comienzan hablando de la fertilización in vitro y cómo se ha empleado cada vez más como un tratamiento de la infertilidad. Está basada la fertilización in vitro principalmente por la recuperación de ovocitos, la mayor cantidad posible, en base a la estimulación ovárica, la cual está facilitada por el uso de las ovulación, con autrofinas, las cuales son fundamentales para reclutar la mayor cantidad de folículos. Por otro lado están los inhibidores de la ovulación, dados principalmente por los agonistas y antagonistas de GNRH, los cuales están asociados a múltiples desventajas, dados por su alto costo y difícil manejo, además de los efectos secundarios. En el año 2016, Lee y Wong, con sus respectivos colaboradores, hablan acerca de dos estudios de estimulación ovárica en fase lútea, donde demostraron la supresión constante de LH con el uso de progesterona exógena. Por otro lado, la progesterona entonces podría aplicarse como un método de estimulación ovárica con inhibición de la ovulación. Entonces, el objetivo de la estimulación ovárica, tanto en la fase lútea como en la fase folicular, mediante el uso de progesterona exógena, es poder criopreservar toda la corte de embriones derivados de los oxitos recuperados en cada ciclo. Antiguamente, la progesterona estaba vetada, por así decirlo, para usarla en los ciclos de estimulación, dado los efectos negativos que podía tener la receptividad del endometrio. Sin embargo, con el advenimiento de un protocolo de congelar todo, o sea, técnicas de criopercepación que permiten obtener embriones, congelarlos y después calentarlos y tenerlos en buena calidad y listos para ser transferidos, cambia, por así decirlo, el paradigma. Por lo tanto, la progesterona toma más peso y se sugiere como una alternativa a los análogos de GnRH para suprimir la liberación de la LH durante la estimulación ovárica en los ciclos de fertilización in vitro. La revisión, entonces, nos invita a estudiar la estimulación ovárica activada por las progestinas con sus ventajas y limitaciones. Lo que hicieron al final fue una búsqueda bibliográfica en PADMED con todos los artículos hasta el año 2019. Se utilizaron palabras claves como estimulación ovárica, inhibición de la ovulación, análogos de GnRH, progestinas, estimulación ovárica estimulada por las progestinas y todos estos artículos, concedores de interés, se informan en la revisión. Los protocolos convencionales para la estimulación ovárica utilizan los análogos de GnRH. La fertilización in vitro inicialmente solo se lograba la recuperación de un solo folículo en un ciclo natural. Por lo tanto, tenía todas las desventajas de tener un solo ovocito para trabajar, lo cual cambió con la estimulación ovárica en la fertilización in vitro. Por lo tanto, el objetivo de la estimulación ovárica es estimular el crecimiento de varios folículos y así obtener el mayor número de ovocitos de alta calidad como sea posible. Más ovocitos significa más embriones, por lo tanto, capacidad de poder seleccionar el mejor embrión y, por lo tanto, ayuda a mejorar las tasas de embarazo. Los protocolos convencionales se basan al final en la administración de gonadotrofina exógena que mantienen niveles de FSH y LH por sobre el umbral, los cuales ayudan a estimular el desarrollo de muchos folículos y, por lo tanto, se pueden recuperar múltiples folículos en un solo ciclo. Al ir seleccionando los diferentes folículos, se produce un aumento temprano del estadio, dado por el desarrollo de los múltiples folículos al mismo tiempo, los cuales pueden promover un aumento de LH que produce una evolución espontánea y, con ello, un fin prematuro del ciclo. Pero, para evitar eso, se ha usado al final la supresión de la hipófisis utilizando la GNRH y sus análogos. Así se obtiene una maduración final del ovocito y su posterior ovulación, la cual se puede desencadenar por el bolo, o sea, por un bolo de agonistas de GNRH o HCG o usando ambos. Ahora vamos a hablar un poco de los agonistas de GNRH que son más potentes y tienen una vida media más larga que la GNRH natural. Se unen a los receptores de la hipófisis e inducen la liberación de grandes cantidades de FSH y LH y, por otro lado, indican un aumento en el número de receptores de GNRH. El uso prolongado de los agonistas de GNRH finalmente produce una down regulation de los receptores de GNRH y, con ello, una disminución de la LH y FSH y, por lo tanto, se previene el PIC prematuro de la LH. Por otro lado, los antagonistas de GNRH producen una supresión más rápida en la hipófisis, inhibiendo la síntesis de LH y FSH al competir por el receptor. La interrupción del tratamiento con los antagonistas de GNRH da como resultado un rápido y más predecible recuperación del eje que estaba inhibido de la hipófisis ovario-hipotalamo. Los análogos de GNRH, como conversábamos, tienen efectos secundarios. Tienen mayor riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Los anagonistas de GNRH, por otro lado, se pueden acumular y, posteriormente, penetrar en la circulación periférica, llegando hasta el ovario y actuando a nivel de los receptores de GNRH en el ovario, podiendo inducir la formación de quistes foliculares funcionales. Y, en el efecto más clásico, la hipogestrogenemia, acompañándose, entonces, de los síntomas de la homenopausia, inducido por la supresión de las gonadotrofinas. Por otro lado, las antagonistas de GNRH tienen menos complicaciones y son más convenientes para las pacientes. Tienen un tiempo de tratamiento más corto y más bajo número de inyecciones. Pero la efectividad está en discusión versus los agonistas de GNRH. Los números de ovocitos y de embriones recuperados son significativamente menores cuando se usan antagonistas de GNRH. Y, por otro lado, la tasa de cancelación del ciclo es más alta en mujeres que recibieron antagonistas de GNRH versus los agonistas. Los antagonistas de GNRH en relación a las dosis usadas en la fertilización in vitro se han demostrado que son incapaces de bloquear el efecto estimulante del estrógeno oxógeno en el aumento de LH. El desarrollo de un antagonista con una fármaco cinética y un perfil de seguridad aceptable ha sido más difícil que para los agonistas de GNRH. Por lo tanto, todas estas desventajas han provocado el interés en explorar nuevas alternativas para prevenir el pic prematuro de LH en la estimulación ovárica. Y es de ahí donde entran las progestinas. Bueno, la progesterona tiene un importante rol en el control de la liberación de GNRH. Los mecanismos neuronales a través de los cuales la progesterona interactúa con el estradiol para regular el aumento de las bonas de autrofinas no se entiende completamente. Pero como estudiamos incluso en un trabajo anterior, vimos cómo la progesterona va a actuar en el pic preovulatorio de LH, el cual finalmente va a desencadenar la ovulación. Por otra parte, la progesterona tiene un efecto inhibidor en la ovulación. Estudios principalmente en relación a la anticoncepción han demostrado que la progesterona puede bloquear el pic de LH. Produce un efecto inhibidor sobre el crecimiento folicular y así inhibe la ovulación. El momento en la administración de la progesterona es fundamental para determinar su efecto sobre el pic preovulatorio de LH, ya sea estimulando o inhibiendo. Los cambios en las progesterona causan modificaciones en la frecuencia del pulso de GnRH, ya sea al final la eliminación induce una aceleración en los pulsos de GnRH o la administración va a frenar los pulsos, modificando la secreción de LH consecuentemente. Por otro lado, sabemos que las progestinas pueden tener efectos variados en la anticoncepción, pueden ser usados como terapia de reemplazo hormonal combinada con estrógeno en pacientes menopáusicas, también se usan progestinas en pacientes con antecedentes de abortos recurrentes o con sospecha de insuficiencia lútea y en el parto prematuro. Todas las progestinas al final tienen un efecto progestágeno que podríamos decir que está dado por una inducción de un cambio característico del endometrio que estaba preparado por los estrógenos. Este cambio va a depender de la vía y el momento en el tiempo en que se produce la administración. Y por otro lado, hay dosis de transformación. O sea, diferentes dosis van a ser requeridas para producir una transformación en el endometrio de la mujer. Y hay grandes variaciones entre las progestinas y la multitud de los efectos biológicos que pueden ser provocados. En este caso lo que queremos es inhibir la ovulación. Centrándonos un poco en estas dosis de transformación, como era lo que hablábamos, tenemos al final un ejemplo con el acetato de medroxiprogesterona y la progesterona. Y comparamos las dosis de inhibición necesaria para cada progestina. Por un lado el acetato de medroxiprogesterona necesita una dosis de 10 miligramos para poder inhibir la ovulación, versus la progesterona que necesita 300 miligramos. Ahora vamos a hablar de estas progestinas necesarias para prevenir la liberación de la LH en los ciclos de estimulación ovárica. Bueno, ¿sabemos entonces que las progestinas inhiben la ovulación? ¿Pero son capaces de reemplazar el uso de los agonistas o antagonistas en los protocolos de estimulación ovárica? La respuesta es sí. La acción de la hipófisis se ve inhibida con altas dosis de progesterona durante la fase lútea de estimulación ovárica. Hay un estudio en el año 2000 donde se utilizó una combinación de tenil de estadión y noritilindrona administrada durante cinco días comenzando en el día 6 u 8 del ciclo menstrual que permitió la foliculogénesis pero inhibió el pic de LH a la mitad del ciclo y en consecuencia la ovulación durante ese ciclo de estimulación ovárica. La evidencia es abundante donde habla que al final la progesterona es capaz de inhibir la liberación de LH y por otro lado, combinado con este protocolo que comentamos previamente de congelar todo. Plantean que al final la progesterona es una alternativa para reemplazar a los antagonistas o los agonistas de GNRH en el momento de suprimir el pic de LH y así poder tener ciclos efectivos tanto en pacientes que van a estar en infertilización in vitro o en ICSI. Esto es una tabla donde al final es un resumen de la literatura evaluada por los doctores donde en promedio, porque son pequeños trabajos con un nene muy pequeño pero en resumen, sumarían unas 2.200 pacientes. El primer estudio donde se usó las progestinas durante ciclos de estimulación ovárica fue publicado por CUAN en el 2015 y se comparó el uso de acetato-mediroxia-progesterona para prevenir el aumento de LH comparándose las características del ciclo, el resultado de embarazo, el número de transferencia de enviones congelados versus un protocolo de control de estimulación dado por HMG. Los resultados de este trabajo fueron un número de ovocitos recuperados en el grupo de estudio ligeramente más alto que el protocolo corto, o sea, el protocolo de control convencional pero sin una importancia estadística significativa. Por otro lado, no hubo una diferencia significativa en la incidencia de un aumento precoz de la LH en el grupo de estudio versus el grupo de control. No se encontraron diferencias significativas en las tasas de embarazo clínico, implantación y de nacidos vivos en el grupo de estudio versus el grupo de control. Por lo tanto, las conclusiones de este trabajo son que el acetato-mediroxia-progesterona es una alternativa oral eficaz para la prevención del PIC prematuro de LH en mujeres sometidas a estimulación ovárica. Los resultados de embarazo de ciclo de transferencia de embriones congelados-descongelados tuvo un similar potencial de desarrollo en ambos grupos. Se comparó en otro trabajo la dosis utilizada de acetato-mediroxia-progesterona de 4 a 10 miligros para inhibir la ovulación. Y lo que se vio es que al final ambas dosis son igualmente efectivas para prevenir el PIC de LH. Por otro lado, el número de ovocitos recuperados y de embriones viables fueron similares en ambos grupos. O sea, ya quizás no sería necesaria una dosis de 10 miligramos, sino de 4 miligramos. Todo también en relación a esta dosis de transformación que hablamos anteriormente. Un trabajo en el año 2019 de Bequeria comparado el uso del acetato-mediroxia-progesterona versus antagonistas de GNRH para la obtención de ovocitos maduros recuperados en ciclos de estimulación. Y, muy similar al resultado, nos informaron diferencias en la duración de la estimulación, la dosis de gonotrofina necesaria o el número de ovocitos maduros. Las tasas de fertilización también fueron muy similares en ambos grupos y las tasas de nacimiento vivo no fue significativamente diferente. El 22% es la progestina versus el 31% de los antagonistas. Nuevamente, la efectividad de la progestina queda clara. Ahora vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de las progestinas en la estimulación ovárica. Como vimos, hay estudios mencionados que muestran que el uso de progesterona durante la estimulación ovárica es eficaz para bloquear el pic de LH. No afecta la cantidad de ovocitos recolectados o la calidad de los embriones adquiridos. Sin embargo, Juan y Bani en el 2016-2017 respectivamente hablan acerca de las concentraciones elevadas de progesterona en el día de la inducción de la maduración de ovocitos podrían reducir significativamente la tasa de formación de blastocitos de alta calidad. ¿En qué pacientes podríamos proponer un protocolo de estimulación ovárica estimulada por progestinas? Todas las condiciones en las que la estimulación ovárica y la recuperación de ovocitos no se sigan por una transferencia de embriones frescos o una transferencia inmediata de embriones. Estos casos pueden ser la abodonación, la preservación de la fertilidad, ciclos de testeo genético para aneuploidías en preimplantación o fertilización in vitro con riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Estas serían entonces las pacientes candidatas al uso de las progestinas. La gracia es que es un protocolo más amigable para la paciente. Se requieren menos inyecciones y es mucho más barato. La diferencia económica se hace evidente al comparar el costo de los análogos de GNRH con el de las progestinas. El gasto total para el análogo de GNRH puede variar entre 190 a 320 euros versus las progestinas que varían como el acetato de humedrox y progesterona entre 10 a 15 euros. Con respecto a la criopreservación, los estudios de transferencia de embriones criopreservados todavía es limitado. Se requieren nuevos protocolos que al final pongan en práctica esto, obviamente combinados con las progestinas, y evaluar las técnicas de criopreservación, evaluación adicional de los aspectos económicos, tanto beneficiosos como perjudiciales para las pacientes como para los laboratorios, y muchas de las conclusiones que hay en estos trabajos son retrospectivos y con un número limitado de pacientes. Como conclusión, en relación a la estimulación ovárica por progestinas, el uso de las progestinas para inhibir la ovulación en ciclos de estimulación para fertilización in vitro ha demostrado ser efectivo y seguro. Hay buenos resultados en relación al número y calidad de los ovocitos y embriones, hay bajo riesgo de síndrome de despedida de estimulación ovárica, y esto es un programa revolucionario, ya que al final con el uso creciente de la fertilización in vitro, sabemos de los costos, de los problemas que tiene la paciente, el uso de las progestinas sería un tratamiento simple y convincente para las pacientes, ya que cambia al final la vía de administración de inyecciones subcrotenas a ingestobral. Por otro lado, los costos de la progestina versus los análogos también parece extremadamente beneficioso y, como siempre, pensando que esto es un tema que está partiendo, se necesitan nuevos estudios, especialmente sobre los resultados reproductivos, obstéticos y neonatales a largo plazo, antes que este protocolo pueda introducirse en una escala más amplia. Eso último tenía que ver con relación a los hallazgos del 2016-2017 con peor calidad de los gastocistos, pensando que a futuro eso se podría asociar a mayor riesgo de malformaciones, pero la evidencia actual no habla nada al respecto de eso. Bueno, muchas gracias.